Nuestra Carta Magna es el resultado de ideales comprometidos con un proyecto de nación. Así fue como en beneficio de todos los mexicanos, se discutió en la onceava sesión ordinaria del Congreso Constituyente de 1917, las condiciones del nuevo artículo primero. Hasta la fecha, el artículo primero ha tenido diversas modificaciones. En el año 2011, mediante decreto, cambió de denominación a De los Derechos Humanos y sus Garantías, adecuándolo así a la nueva realidad que estamos viviendo. Los debates de 1917 fueron decisivos. Voces de la Constitución. Estreno. Lunes, 13 y 21 horas. Por Canal 14.